Parte importante de nuestra misión es empezar a hacer estos puentes que te permitan trabajar en conjunto en pos de objetivos comunes, tanto el sector público, pero también el sector privado, la academia y la sociedad en general. Es un vehículo, yo le llamo el auto invisible, porque es una estructura donde se muestran las partes y piezas mecánicas de este vehículo, se muestra la seguridad y las características más robustas y la electrónica de potencia que se ha desarrollado en una primera versión. Todavía nos falta camino por recorrer, pero esta es como la primera etapa de un largo trabajo que estamos desarrollando con la universidad. Lo que quería Finial desarrollar era un equipo que se moviese un auto eléctrico. Lo que nosotros hicimos fue decir, ok, estos son los equipos que yo te recomiendo fabricar, pero el trabajo dividámoslo en partes. En este año fabriquemos este equipo que es el que está instalado en el vehículo eléctrico, que es un sistema que mueve un motor eléctrico, un inversor y la gracia de esto es que está montado y está funcionando. Y la segunda parte de este proyecto sería con el sistema de almacenamiento que vamos a crear un banco de baterías y la electrónica de este banco de baterías para también operar en un vehículo eléctrico. Esa es la idea.